No te puedo olvidar Cada día y cada noche pienso en tu mirar No se puede borrar ese instante tan perfecto En el que te di mi amor Y no puedo arrancar tu sonrisa de mi vida Tu mirada y el silencio de aquel primer beso de amor No te puedo olvidar, ya no Enamorada Imaginando todo el tiempo ilusionada Soñando ese reencuentro con tu olor Desesperada No sabes como tema este dolor Enamorada Queriendo conquistarte entre mis sueños Corriendo con tu voz a aquel instante tan perfecto En el que te di mi amor Todo el mar y el sabor Todo el cielo y los colores Todo lo que aprendí Lo que nunca viví Mi esperanza acumula Y hasta una canción para ti Ya no puedo arrancar tu sonrisa de mi vida Tu mirada y el silencio de aquel primer beso de amor No te quiero olvidar No te quiero olvidar, ya no Subiendo con tu voz a aquel instante tan perfecto Ven que te di, mi amor El tiempo y la distancia no lograrán Que deje de adorarte un poquito más ¿Qué importa si no hablamos constantemente? Saber que nos tenemos es suficiente El tiempo y la distancia me han contado Que un día serás mi vida y nadie más Sé que las mejores cosas tardan a veces Todo llega cuando tiene que llegar Enamorar Imaginando todo el tiempo ilusionada Soñando ese reencuentro con tu amor Desesperada No sabes cómo quema este dolor Enamorar Queriendo conquistarte entre mis sueños Volviendo con tu voz a que un instante tan perfecto No hay algo que te di, te di Mi amor Mi amor Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhhh Gracias por ver el video.